... ... Estamos con Raúl Pérez, presidente del C.B. Morón... ...de la C.B. Morón, derrota contra el Club Aloncesto Marín... ...en un partido donde el equipo nuestro, nuestro equipo... ...no ha jugado su mejor partido, la verdad. No, la verdad que sabíamos la dificultad de este partido... ...de hecho de los tres que nos quedaba de la primera huelta... ...porque más la teníamos, por su potencia... ...y porque nosotros no estábamos bien... ...nosotros físicamente estamos muy mermados... ...hoy Philly no ha podido ni venir a sentarse en el banquillo... ...porque es que no se ha podido levantar de la cama... ...Javi entre nos ha llenado más solo... ...Rafa todavía está con la rodilla un poquito renqueante... ...y bueno, Vergara, Alonso, Xemari... ...es que tenemos más tocados que Zano... ...Zano tendremos dos o tres jugadores... ...entonces sabíamos la dificultad, lo hemos intentado... ...pero el tiro exterior no nos ha entrado... ...y entonces es muy difícil... ...y tiro exterior solamente jugando por dentro... ...porque el otro equipo se cierra y es muy difícil. Y otra vez, el primer cuarto... ...el inicio de los partidos que se atraganta... ...12-26, remontar luego 14 puntos de desventaja... ...entre un equipo como Marín, muy complicado. Sí, la verdad es que... ...de hecho, esto ha sido lo que nos ha hecho perder el partido... ...porque luego los otros cuartos más o menos... ...algunos lo hemos ganado y otros hemos estado igualados... ...pero el primer cuarto lo perdimos de 14... ...y es lo que nos ha sentenciado el partido... ...hemos intentado remontar, no hemos puesto seis... ...pero ha sido nada, ha sido un espejismo. Hoy se reestrenaba en el equipo... ...bueno, en el equipo digamos... ...en el aceite de una fragata morón... ...un jugador que ya estuvo aquí... ...Olof, que viene a sustituir a Jordan... ...ha jugado bastante bien los minutos que ha disputado. Sí, Vladi lo hemos fichado y bueno... ...él ha venido a hacer un trabajo... ...y yo creo que hoy... ...lo ha hecho bastante bien, hombre... ...incluso se operan de lo mejor que es al pivo titular... ...que en teoría es Xemari... ...pues Vladi ha jugado mucho mejor que él... ...y bueno, eso es lo que queremos nosotros... ...que coja confianza y que... ...y que ayuda al equipo que... ...bueno, que hoy... ...hoy todos los partidos que nos quedan... ...pues todas las ayudas son buenas. Y ya para acabar... ...ya está aquí el parquet... ...ya comienza el lunes el montaje... ...me imagino que ya por fin... ...más relajado, más tranquilo, ¿no? Bueno, a ver si ya nos podemos centrar en entrenar... ...a ver si la enfermería va saliendo... ...porque es que tenemos la enfermería a tope... ...y bueno, ya yo creo que con el parquet... ...tenemos menos problemas físicos... ...y bueno, lo que pasa es que espero... ...que estas derrotas no... ...nos pecen mucho... ...y podamos remontar un poquito el vuelo. Bueno, Raúl, pues muchas gracias... ...la semana que viene es Guay Fuera... ...nos veremos ya después de la fiesta... ...así que felices fiestas y que lo pases muy bien. Muchas gracias y felices fiestas para todos los aficionados... ...y todos los moronenses de Morón.